¡Alegría! Reconociendo en otra faceta y es en su trabajo como diseñadora de modas y en esta marca, Jair, me emociona muchísimo porque Dina está trabajando para varias marcas, pero especialmente con Olala, está diseñando un producto hermoso para la mujer, plus size o de talla grande. Dina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Dina? Muy bien, feliz de estar aquí y de compartir esta tarde con ustedes. Pues esa alegría que me estaba contando en este momento, que nos estaba contando en este momento, Beatriz, volteo y te veo y por supuesto que la tienes toda en tu cara, tanto que mi compañera no cayó en cuenta de que se volvió a enredar para hablar y te describió no como una diseñadora, sino como una disoñadora de moda. De moda, dijiste disoñadora, pero aparte la palabra te salió divina, porque claro, eres una disoñadora, nos haces soñar a la gente más con esa sonrisa tan hermosa. Ay, gracias, yo creo que la verdad, todos los diseñadores tenemos demasiado de sueños y lo más lindo es que nuestro trabajo deja soñar a otros, deja soñar a otros con los momentos en los que cuando llegan y se visten y se ponen una prenda, se imaginan, se sueñan en cómo se ven y cómo van a ser de un momento algo muy especial. Dina, qué lindo además soñar con las mujeres que durante tanto tiempo escuchamos que decían, no encuentro ropa para mí o la encuentro y no es la tendencia que yo quisiera, ese vestido de esa talla, porque no lo hay para mí o con ese estampado tan hermoso, o yo quiero mostrar los hombros, quiero un escote, ¿cómo fue ese proceso de responder a todas esas inquietudes de las mujeres y que cuando se pongan un vestido, se miren al espejo y digan, hola, hola? Bueno, a ver, realmente ha sido un proceso muy lindo, hola, hola nació como una respuesta a todas esas necesidades de muchas niñas de tallas grandes que buscan, siempre estaban buscando una alternativa, donde buscaban feminidad, donde buscaban coquetería, donde buscaban color, estampación, otro tipo de prendas distintas a las que siempre se les negó, porque no, que las niñas de tallas grandes no usan tiras, no usan boleros, no usan estampados, no usan largos, o sea, un montón de peros, de no y de reglas. Que se lo repetían constantemente. Pero mira, yo las quiero interrumpir y yo quiero en este caso defender al diseñador. Ay. Porque no es que no se las, no lo hacíamos. No había consumido. No es porque no lo hacíamos en materia de moda, porque estuviéramos apartando a un consumidor que podía ser plus size o de talla grande o como lo queramos definir. No lo habíamos hecho, era porque las mujeres se habían negado a aceptarse, a aceptar que los brazos delgados o con volumen o gruesos, como los queramos llamar, son brazos. Porque también nos damos cuenta. Mira cómo se ve lindo esta propuesta. Yo fui demasiado delgado en algún momento y tampoco encontraba ropa y no la encontraba y después me di cuenta que no la encontraba porque entraba un vestir y decía los pantalones me quedan muy grandes. Sí. Y no me quiero ver así y hasta podía haber llorado. Entonces, no es el diseñador. No es que hayamos enfrascado la moda en la gente que considerábamos los 90, 60, 90. Es que no queríamos aceptarnos antes y decir, pues hombre, también yo delgado o ella con volumen es fantásticamente bella. Claro, exacto. Es que han pasado muchas cosas. En primer lugar ha sido que la moda en general o todo el gremio entienda que todos los cuerpos son perfectos, que todos los cuerpos son bonitos, son bienvenidos a disfrutar de la moda, de la estampación, del color, del volumen, de la vida, de las tendencias. Porque hay una cantidad de mitos que realmente se rompieron totalmente de decir que ven, es que sí puedes vestir tu cuerpo. Es que tienes que simplemente entender tu cuerpo, conocerlo y destacar todo eso que te gusta. Tu piel, tus piernas, tu escote, tus hombros, todo lo que hay, hay demasiadas cosas lindas en la feminidad y por qué no mostrarlas, por qué no destacarlas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido como ven, invitar, descubrirte, decirte que realmente eres coqueta, que eres femenina, que te muestres, que te vistas, que hay una cantidad de ocasiones de uso que te están esperando. Entonces, las propuestas están para el día a día, la oficina, el trabajo, la universidad. Entonces, invitadas a que vistan la moda, que se enamoren de su cuerpo, de su feminidad. Yo quisiera destacar ahí dentro de las propuestas de la marca, que la sigo en redes sociales y la conozco, es que además tienen algo, Yair, que se había vuelto como una prohibición para las mujeres de tallas grandes o con curvas. Y era ese tipo de prendas ajustadas o con el astano, yo no me pongo un top ajustado, yo no me pongo un top cortico. Y tienen una línea muy especial que Dina ha desarrollado y lleva la atención a otras partes del cuerpo. Y yo quisiera que Dina nos hable de la propuesta que la modelo nos va a mostrar enseguida para describir ese vestido, si las chicas están en la casa preguntándose cuándo lo puede usar, cómo lo diseñaste tú y qué estabas buscando con esta pieza. Bueno, en primer lugar, esa línea se llama Plus Slim, la creamos buscando, como su nombre lo dice, Slim ajustado, un ajuste bonito, de manera que pudiese destacar como muchas partes, creando o mejorando como la silueta. Esa línea tiene esa ocasión, en el caso del vestido que están viendo, ese vestido está pensado realmente en que tenga múltiples ocasiones de uso. O sea, eso es una cosa fundamental dentro de la marca, que no se encasillen en que una prenda solamente está para una ocasión. Si ven ese vestido, ese vestido perfectamente ya lo tiene con esas sandalias altas y puede estar divina con él el fin de semana. Se puede poner unas espadrilas, unas sandalias planas y está perfecto para las vacaciones, para un día de sol o incluso para quienes se arriesgan un poquito más. Te colocas unos tenis, unas flats y está súper cómoda para la universidad. Incluso ahora con todo el tema del home office, que estamos mostrando mucho solamente nuestro rostro. Estábamos aquí viendo el escote, el escote es una parte súper linda para destacar, el escote no envejece, los hombros son divinos en todas las mujeres. Entonces, es una parte muy bonita que mostrar. Aparte, ahí hay una tendencia muy linda, que es el tema de los resortados, que es ahora muy marcada en este momento de fin de año. Entonces, todo esto invita a ese romance, a esa coquetería, a ese jueguito, a ese coqueteo. Entonces, ahí está plasmado en el vestido. Yo creo que estas líneas de ropa, estas líneas de vestuario también hacen un llamado a ese dejar a un lado el concepto noventero de cuando hablamos que en una asesoría de imagen hablamos de cuerpos. Ay, está. Eso es una de las razones que más nos enfrascó y nos encerró en un momento, porque entonces cuando decíamos, reloj de arena, solo te puedes poner esto, cuidado si eres pera o manzana con las líneas, no sé qué, las líneas son para todos. Yo creo que hay que decirle a la gente, esto es perfecto para ti que te sientes tan bien con esto. Claro que es bonito descubrir cuál es la forma de mi cuerpo, para también descubrir qué hago por él para favorecerlo. Yo no sé si se dieron cuenta de la belleza de la modelo. Hermosa, hermosa y se ve muy a gusto con su cuerpo y con lo que luce. Dina, qué rico cerrar hoy contigo este día de vitrina trendy, de moda local, de hablar, de apoyarnos y de creer en lo nuestro. Gracias a ti por creer en las mujeres y vestirlas con tanto acierto. Muchísimas gracias a ustedes, demasiado lindo estar aquí, compartir nuestra marca, lo que hacemos, un trabajo que es totalmente local. Hecho aquí en Medellín, que apoya a muchas mujeres, a muchas familias y que la mayor razón que tiene es decirle a todas, quiérete, eres perfecta, vístete, sal y luce de un vestido bonito, vístete. Somos hermosas. Sí, gracias por acompañarnos y por favor vaya por el mundo con esa sonrisa tan bonita. Gracias. No, yo iba a acompañarnos hoy a nosotros. No, yo yo voy a acompañarnos hoy a nosotros. Gracias por ver el video.